Los querubines, o en hebreo, gerubin, son mucho más fascinantes. Se describen como criaturas híbridas, como un collage de diferentes animales. Cada vez que aparecen, lucen un poco diferentes. ¡Qué intenso! Sí, se supone que sean intimidantes. Hacen guardia en los límites entre el cielo y la tierra. Si los miras, sabes que estás entrando en la presencia de Aquel que está sobre todo, y es verdaderamente otro. La primera vez que los querubines aparecen en la historia de la Biblia, están parados fuera del Jardín del Edén. Cierto, el jardín es el templo y residencia de Dios. Así que Él colocó a estos guardaespaldas espirituales en la entrada para que los humanos rebeldes no pudieran regresar y arruinarlo todo. Pero la historia bíblica trata sobre cómo Dios quiere que volvamos a su presencia. Sí, exactamente. Esta es la razón por la que Él eligió al pueblo de Israel y les dio el regalo de un Edén simbólico en miniatura. Llamado el Tabernáculo. Y luego, después, el Templo de Jerusalén. En ambos espacios había querubines pintados y grabados por todos lados, recordándoles a los sacerdotes que están trabajando en la presencia de Dios. Ahora, si un sacerdote entraba en el lugar santísimo, veía una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Sobre ella había dos querubines. ¿Qué pasa con eso? Los autores bíblicos describen el Arca como el estrado del trono de Dios que los querubines están cargando. Como leemos en el Salmo 99, Él está sentado como rey sobre los querubines. Pero no había un trono sobre la caja. Así es. Los israelitas no debían representar a Dios con ninguna imagen física. Pero cuando los profetas tenían visiones acerca de este espacio, veían a Yahweh sentado en su trono. Ok. Entonces los querubines protegen el espacio sagrado y cargan el trono de Dios. Pero ¿por qué lucen como una mezcla de animales? Bueno, ellos son representaciones simbólicas de todas las criaturas en la tierra, porque todas pertenecen a Dios. Esta es la razón por la que en la visión de Isaías, todas las criaturas están cantando. Todo lo que llena la tierra es la gloria de Dios. ¿Como un coro? Sí. A través de los querubines, toda la creación ofrece alabanza a su hacedor. Genial. Esos son los querubines. Ahora, hablemos sobre los ángeles. Estoy mucho más familiarizado con ellos. Figuras que parecen humanas, con alas llenas de plumas. No, no, no. Espera. Detente. Los ángeles de la Biblia no tienen alas. ¿Qué? ¿No hay alas? No hay alas de ángel. De hecho, los ángeles frecuentemente son confundidos con humanos, porque se parecen a nosotros, solo que es un poco más impresionantes. Pero los querubines tienen alas. Sí, y los ángeles son diferentes porque tienen un propósito diferente. Está bien. ¿Y ese propósito es...?